¿Qué implica esta resolución, Paulino? Que el Ministerio de Salud va a empezar a utilizar lenguaje inclusivo no sexista. ¿Para qué? Para las comunicaciones. Para todas sus comunicaciones internas, registros, actas administrativas, documentos. O sea, todo aquello que no valida la Real Academia. Todo aquello que la Real Academia Española rechazó, la RAE. Ahora, cuando toman estas decisiones, ¿qué pasa con aquellas personas que no quieren hablar con lenguaje inclusivo? Bueno, en este caso es una resolución dentro del Ministerio de Salud. O sea, todos los que trabajen dentro del Ministerio de Salud van a tener que, de ahora en más, comunicarse con lenguaje inclusivo. No, yo entiendo que es para los documentos y resoluciones del Ministerio. Solo para las resoluciones. No para un trabajador o, digamos, sí me imagino que el que lo redacte tendrá que atenerse al lenguaje inclusivo. Va a tener que hacer un curso. Sí, y cuando vos ves las... Esto también atañe a todos los organismos descentralizados del Ministerio de Salud. No es solo para el Ministerio. O sea, el ANMAT, por ejemplo. Por ejemplo. Son muchos. Cuando vos ves los fundamentos, por ejemplo, el gobierno argumenta que modificar... Te lo leo textual porque es realmente llamativo. Modificar las formas de comunicación y dinámicas institucionales es una manera de acompañar las transformaciones de los patrones socioculturales. Esto dice el Ministerio de Salud en la resolución que acabamos de ver. La RAE, vos bien mencionabas, Paulino, ya ha fallado sobre esto. Diciendo que el masculino gramatical no supone ninguna discriminación sexista. Es decir, no se entiende muy bien la resolución de Bisotti. Bisotti le dice a la RAE que finalmente acá no vamos a discriminar, pese a que la RAE dice que no discrimina.